Medellín, todos por la vida. Es una urbanización que tiene 1520 unidades habitacionales repartidas en dos torres. La primera fase son 1089, la primera más de 434. Son las viviendas de 44 metros cuadrados. La particularidad que tiene Villa Santa Fe es que ya vienen con las tres habitaciones configuradas en otros proyectos diferentes que se entregan con dos habitaciones y la posibilidad de poner una persona a futuro. Pero en esta ya las tres habitaciones están listas. Tiene su zona de ropa, cocina con el mesón y todo el asado, comedor y el baño completamente listo. Medellín, todos por la vida.